¿Sabías que en el 85 Caro Quintero perdió su libertad por amor? No es un secreto que a los narcotraficantes les gusta darse la buena vida, pero el capo y fundador del extinto cárter de Guadalajara decidió salir con Sara Cosío, la hija de un importante político del país. Su situación se complicó cuando le dieron una orden de aprehensión por la muerte de Enrique Camarena, quien era un agente encubierto de la DEA, pues en ese momento él y Sara huyeron a Costa Rica, pero no contaba con que el padre de la mujer que lo cautivó románticamente reportaría un secuestro. Por obvias razones, Cosío quería que se supiera que no la habían secuestrado, así que se comunicó por teléfono con su familia y les dijo Yo no estoy secuestrada, yo estoy enamorada de Caro Quintero. Bastó una simple llamada para que identificaran la ubicación del narco de narcos. Cuéntanos qué opinas y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. Gracias por ver el video.